Antes de que este video empiece, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita, que es muy importante. Como ves en la pantalla, para que así YouTube te avise cuando suba un nuevo video y seas de los primeros en comentarlo. Ahora sí, continuemos. Veo a mi padre en el trabajo todos los días. Él pretende que no me ve, pero yo sé que lo hace. Trato de reaccionar de la misma manera, pero eso no parece su de ti defecto. Cuando estás en el trabajo, tienes que dar lo mejor de ti. Así que hago mi mayor esfuerzo, y hago lo que se supone debo hacer. Puedo sentir su mirada. Bien. Quiero que vea cuán diferente soy de él. No estoy en tu sombra. Soy mi propio ser. Sé lo que se están preguntando. ¿Los demás saben que es mi padre? La verdad es difícil de decir. Si no lo saben, no tengo ninguna intención de que se enteren. Si lo saben, entonces no hay nada que pueda hacer al respecto. Todos estamos bajo la sombra de nuestros padres durante la mayor parte de nuestras vidas, sea que lo queramos o no. En algunos casos, simplemente sucede que es más evidente. Nuestros padres nos ayudan a definir quiénes somos. Solo es cuestión de si sigues su ejemplo, o de si huyes tan rápido como puedes, en la dirección contraria. Por ejemplo, si tienes un padre adicto a las drogas, que acaba de asesinar a una pareja recién casada, a quienes se encontró varados a la mitad del camino, cuando tú apenas tienes 10 años. Por ejemplo, eso puede hacer que desarrolles la tendencia a perpetuar un tipo de violencia similar. O puede motivarte a que te conviertas en un guardia de prisión, para que te puedas asegurar de que él y otras personas parecidas no puedan herir a nadie. Nunca más.